El titular de la Secretaría de Finanzas en la entidad, Miguel López Miranda, desconoció el acuerdo que supuestamente aceptó el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo sobre la oferta salarial. Entrevistado al término de su encuentro con la Cámara Mexicana de la Industria de la Transformación, el servidor público estatal dijo que se enteró a través de los medios de comunicación, pero dijo que el secretario general del Estaspe, Antonio Ferreira Piñón, no le ha dado a conocer el resolutivo. Rechazó que durante la asamblea del sindicato hayan estado presentes algunos servidores públicos de la Secretaría de Administración de Finanzas. La instrucción del secretario de Finanzas ha sido que el único que tendría participación sería yo, y yo no recibí ninguna llamada ni participé en ninguna reunión, indicó. Con información de Alejandra Martínez, Voz, María Celvarela.